Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapie para comentarles el libro de la semana del 30 de diciembre del 2018. Self, Trauma e Identidad del Dr. Ramón Arturo Mon. Hablemos del autor. El Dr. Ramón Arturo Mon actualmente es profesor de doctorado de psicología clínica en la Universidad Antigua de Panamá. Fue presidente de la Asociación Panameña de Psicólogos y vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Psicoterapia. Jóvenes, busquen la biografía del autor. El libro que nos ocupa, Self, Trauma e Identidad del Dr. Mon, es un trabajo académico en el cual el autor organiza sus conferencias, sus textos y toda la experiencia que tiene como psicólogo clínico y psicoanalista. También presenta asuntos relacionados con la mente. Una parte que me llamó la atención cuando se refiere a que el psicoanálisis, que aunque está asentado en el estudio de la neurociencia, no debe alejarse de sus raíces filosóficas porque intenta relacionar el sujeto con su ser. Nos dice que los traumas representan un papel preponderante, dado que producen interrupciones en el sentido de continuidad del ser. El libro puede ser leído por las personas que han tenido la necesidad de migrar. Porque nos habla aquí de los fenómenos migratorios que tienen características e implicaciones psicológicas que causan trauma. Por eso yo se los recomiendo. He aprendido mucho con la lectura del Dr. Mon. El mismo no es solo para académicos, deben leerlo los estudiantes, aquellas personas que han emigrado y sienten esa sensación de abandono, separación de los seres queridos y de su país. A mí la parte que más me gustó como escritora es las reflexiones sobre el self en las obras literarias. Fascinante esa parte para mí. Este libro motiva a nuevas lecturas. Libros que menciona el autor y que resultan interesantes. Yo he leído a Jung, yo he leído a Eric Fromm y algunos libros de Freud, pero no he leído el libro de los sueños, de Freud, con ese voy a iniciar. Jóvenes, esta es la recomendación que le hace su escritora Rosmarie Tapia. Self, trauma e identidad del Dr. Ramón Arturo Mon. Y jóvenes, a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende.